Estaba terminando el proyecto y yo vi pasar la moto y yo, ¿sabes la suspensión que necesito? Una X con un motor de KTM, o sea de Austria, y con unas suspensiones atrás only de suecas. ¿Por qué ese proyecto tan tóxico? ¿Por qué todo va lento en una curva? ¿Por qué va lento? Porque está soltando el acelerador sin darse cuenta, porque la moto se economiza en ese punto. ¿Por qué? Entonces el único que determina eso, la información clara, es la telemetría. Ahí es donde uno se da cuenta que los caballos no lo son todos. La potencia, una moto potente no le va a hacer a uno siempre ganar las carreras. Si yo hubiera sabido eso antes de empezar, hubiera evitado siete fracturas y un poco de cosas. Bienvenidos a Siete Torques Podcast, un espacio donde buscamos empoderarte con herramientas y sabiduría. Tanto para incursionar en el mundo del deporte motor, como para cultivar tu crecimiento personal. En esta temporada nos sumergimos en el emocionante universo de las carreras. Reuniendo a pilotos, entrenadores, técnicos y apasionados del deporte motor. Para compartir conocimientos, experiencias y consejos valiosos. Bienvenidos a Siete Torques Podcast. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Siete Torques Podcast. Hoy con ustedes un invitado muy especial. Una persona que ha hecho mucho por el motociclismo colombiano. Campeón en múltiples ocasiones como preparador y como piloto. Para mí, el mejor preparador de motos de Colombia. La persona que incursionó con la electrónica de carreras en Colombia. Con ustedes, Oscar Mauricio Pardo. Bienvenido, don Ope Motos. Bienvenido. El mejor de Colombia, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Don Ope, entrando un poquito más en materia, ¿quién es Oscar Mauricio Pardo en el mundo de las carreras? Un amante a las motos, a las carreras de motos. Un preparador. No sé, alguien que le gusta mucho eso. Ahorita, ¿cuántas motos de carreras tiene bajo su mando? Digamos que bajo mi mando, yo hablo solo de las mías. O sea, digamos que hago colaboración con algunas otras, pero realmente son las mías las que... O las del taller, las de la casa Ope Motos, que serían tres motos. ¿Cuáles son esas motos? Sería la Factory, la B1 y la Lifan. ¿Cuál es la que comenzó el proyecto? ¿Con cuál comenzó Ope? No, ya no la tengo, la vendí. ¿Comenzó con... ah, con la que comenzó? Con la que comencé y la vendí, que fue algo de lo que me decían muchas personas que como la iban a barrar así, que la fue estocada. ¿Cuál fue? La Honda, la CB, ¿cierto? Sí, la CB. ¿Una CB de qué año? Model 79. 79, pero inyección electrónica, ya le había montado. Esa moto tenía inyección electrónica, tenía control de tracción, tenía QS, esa era la locura, esa era muy bacana. Es decir, ¿por qué tocaba venderla? Porque gracias a esa armé otro proyecto que es la R15 que le denominamos la B1, por lo que es la versión 1 de la R15. De esos tres proyectos, ¿cuál fue el primero que comenzó a desarrollar entre B1, Factory y la Lifan? Bueno, la Lifan es una moto original para una categoría que se dio en un tiempo que era la 160, entonces era una moto original. Pero de los tres es la Factory, es la más antigua, ¿puedes decirlo? Sí, yo quiero saber, y creo que todos acá queremos saber, desde el momento en el que usted comenzó a cruzar la imaginación, a proyectarla, antes de trabajarla, ¿cómo soñó la Factory? Lo que pasa es que en ese entonces estaba todavía la Honda CB y en las carreras empezaron a incursionar los motores cuatro válvulas, entonces ya la Honda pues ya no ganaba como ganaba antes, entonces me tocaba inventar algo y bueno, inventar no, ya todo está inventado, yo simplemente cogí una cosa y otra cosa y otra cosa y lo puse en una moto, entonces incursioné con un motor también KTM de cuatro válvulas. ¿Qué le gustó de ese motor? Todo, la electrónica me encantó porque es una electrónica adelantadita, tiene un buen cerebrito, yo lo llamo así, y ese motor, cuatro válvulas, carreras cortas, diámetro, no me iba acá, no, todo, sistema de embrague y todo, me gusta, me gusta mucho. ¿Por qué no usó un chasis KTM y usa el chasis que tiene? Lo intenté, con KTM lo intenté, pero entonces no, era muy pesada, muy pesada, definitivamente muy pesada, yo necesitaba algo que fuera más liviano, peso, potencia. ¿Qué chasis es que tiene la factory en este momento? Básicamente es un AX, es una Yakima, es algo chino, básicamente como para que se entienda es como un AX, cuatro tiempos. Un AX con un motor de KTM, o sea, de Austria, y con unas suspensiones atrás only de suecas. ¿Por qué ese proyecto tan tóxico? No, lo particular era la suspensión delantera. ¿Por qué? Porque la suspensión delantera es de UEME, que pues nadie le apostaría, ¿no? Totalmente. Pero me gustaron mucho esas, es que había una moto, hay una moto que yo le nominaba, pues, la Power Ranger. ¿Por qué? Porque era feita, era feita y tenía colores de Power Rangers, entonces esa suspensión me pareció muy particular porque tenía 130 milímetros de recorrido y yo quería esa suspensión. Una vez en un viaje familiar fin de año, me la tenía que encontrar en el pueblito donde estaba, y pues me fui al taller y se la hice quitar a la moto. Casi me tiré el viaje con la familia. Pero la tengo, es que ya son escasas. O sea, esa suspensión aún está actualmente en la... Sí, me gusta mucho. ¿Tiene alguna preparación especial o así como la compro? No, tengo que prepararla, pero entonces bajo, digamos, el recorrido, o sea, trabajando ya en un recorrido de 130, digamos, un versus 98 milímetros, pues sí, o sea, es mucho más el recorrido, entonces es mucho mejor para trabajar la suspensión. Entonces me gustó mucho esa. Básicamente, uno para preparar una moto necesita suerte de encontrarse una moto en un pueblo y la capacidad mental para preparar esas cosas en una moto rápida. Y casualmente en ese viaje yo ya estaba, pues estaba terminando el proyecto y yo vi pasar la moto y yo, o sea, la suspensión que necesito. Ya vengo. Vengo un amigo. Y ya, así salió la factor. ¿En qué momento su merced ve que la electrónica de KTM se la tiene que modificar y ponerle un Power Commander? En el momento que empiezo a modificar el motor, porque cuando usted modifica el motor, ya la electrónica original no va a ser lo suficiente. ¿Qué modificaciones tiene ese motor? Cuando yo encontré la electrónica, me encontré con un motor más original, que no, que sea más fiable y más bien mucho tiempo la electrónica, una electrónica. Entonces empecé a invertir a la electrónica, a capacitarme a equipos, a todo. Y era la electrónica a la que le quería apostar. Yo quería que fuese un motor medio original, por no decirlo, pues porque tiene sus modificaciones, obviamente. ¿Qué modificaciones? Si la comprime uno más, la relación de compresión la aumenta un poco. Obviamente la chispa de la EFR, todo eso lo cambia uno. El tiempo de distribución también puede cambiarse. Y bueno, modificaciones así. Pero básicamente era la electrónica lo que yo quería. La EFR, para que todo el mundo lo tenga en cuenta, es la relación aire-combustible o mezcla estequiométrica deseada en una moto. Más o menos, ¿qué mezclada tiene esa factory con el Power Commander? Más o menos trabajaría en un 13. ¿13 a 1? Sí. Una EFR de 13 estaría más o menos para ello. Pero pues obviamente todos los motoris son diferentes, cambian, ¿no? Claro. Digamos, yo quiero hacer una pregunta y es, para los que no conocemos tanto el tema, cuando se habla, tal vez ver un motor y decir que hay que modificarlo, uno puede imaginarlo, porque son piensas más tangibles. Pero los que no conocemos mucho de electrónica, cuando se habla de modificar la electrónica, ¿a qué se hace referencia? ¿Qué es modificar la electrónica en una moto? Bueno, pues básicamente la electrónica es lo que vino a reemplazar el carburador y el encendido, ¿sí? Entonces, es la mezcla, el EFR, el combustible necesario y el adelanto de chispa o retroceso de chispa, ¿sí? En los momentos en que uno lo requiera. Entonces, con la electrónica puede llegar a ser uno más preciso. Le puede dar uno corte en revoluciones y organizar esas tres variables. Esos datos, ¿de dónde los saca OPE? ¿Cómo hace para saber dónde tiene que hacer esas modificaciones? ¿Cómo hace con la telemetría directamente? Básicamente, yo creo que es la telemetría la que ayuda en ese punto. O sea, ¿no hay manera de hacerlo sin telemetría? Pues yo no. Es la manera más precisa. Sí, yo creería que sí. Porque, digamos, si usted va a ejecutar un cambio en la moto, usted tiene que primero haber diagnosticado qué tiene o qué necesita. Y eso lo hace únicamente un dinamómetro o una telemetría. Cuando usted dice de pista, ¿tiene que ser directamente en un autódromo o puede ser en la calle, puede crearse un circuito? Pues digamos que el dinamómetro, no, pues en donde esté instalado el dinamómetro y con eso ya puede uno arreglar la moto de una forma más fácil. O sea, podría tener más información más seguida. Digamos que es como que da el diagnóstico de la moto, qué necesita, cuánto tiene, si le hago aquí esto, entonces me mejora acá. Una gráfica me va a decir si hay un comportamiento mejor o no. El AFR, por ejemplo, que es una de las cosas más importantes. ¿Cómo sensamos el AFR? O sea, la relación aire-combustible. Hay un sensor que se encarga de eso, que es un sensor de oxígeno. Que es el que vemos normalmente en el exhausto de la moto. Exactamente. Él es el encargado de, bueno, él es llamado, alguna vez lo leí, la nariz electrónica. Entonces, él toma los datos, el oxígeno, la cantidad de oxígeno para determinar la cantidad de combustible que está saliendo por el exhausto. Entonces, con eso ya puedo determinar si esta mezcla está muy rica o esa mezcla está muy pobre. Yo tengo una pregunta y es, si tengo una sonda lambda o sensor de oxígeno en una moto full injection común y corriente, ¿por qué la B1 tiene 3? La factory también lo tuvo. Esa pregunta es interesante. Porque si hablamos que los sensores de oxígeno sensan el AFR, que es una de las cosas más importantes para modificar un motor a combustión interna, yo tengo tres dedicados a cada cosa, ¿sí? El primero es de la electrónica original, es un sensor de oxígeno de banda corta. Entonces, se le dice un narrow band. Creo que así se denomina. Los otros dos son white band, son banda ancha. Entonces, ya trabajan un poco diferente y lo que hacen es uno de ellos con la telemetría y el otro con una electrónica que es el autotune, parte del autotune, que es el que me va a ayudar a mapear. Uno me ayuda a mapear, el otro está con la telemetría, me ayuda a dar la información y el otro es la computadora original. Yo conservé el original, aunque a veces lo suspenden, yo lo conservé. Tenemos, o sea, tiene información de tres centralitas, de tres computadoras distintas. Sí, sí, algo así. O sea, el piloto, ¿qué tanto beneficio tiene con esos datos? El piloto, con todas estas herramientas, ¿cómo hace para mejorar su conducción? ¿En qué le beneficia a él tener todos estos instrumentos? No, en nada, en absolutamente nada. Al que le beneficia es al preparador. Pero, pues, finalmente el beneficiado va a ser el piloto porque la moto va a estar mejor preparada. Claro, porque va a ser, tiene las capacidades para ganar. Sí, señor. Claro, y entonces, ¿qué abarca la telemetría ahí? O sea, ¿te mide todos esos datos en pista y te mide también al piloto o cómo es? Bueno, básicamente una telemetría es un instrumento que se instala en la moto. Se vale de un GPS para el instrumento más básico. Se vale un GPS y mide el comportamiento de la moto y del piloto. ¿De cómo lleva la moto en pista? Sí, dependiendo de la telemetría que se tenga en el momento instalada. Entonces, digamos, al piloto nos valemos por medio del GPS un posicionamiento y en determinado punto de la pista, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el acelerador? ¿Qué pasa con la trazada, con el piloto? O sea, el posicionamiento, las aceleraciones longitudinales, o sea, frenadas y aceleraciones, que eso también lo mide el GPS. Entonces, cómo está frenando es el piloto, las RPM, la FR en un punto determinado. Venga, voy a poner un ejemplo. El piloto va lento en una curva. ¿Por qué va lento? Porque está soltando el acelerador sin darse cuenta, porque la moto se economiza en ese punto. ¿Por qué? Entonces, el único que determina eso, la información clara, es la telemetría. Entonces, ya uno como preparador, pues, pone a punto lo mejor que pueda. Y el piloto va feliz. O dice, tengo muchos caballos y quítale caballos porque no puedo con tantos. Ha tocado, ha tocado. De hecho, muchas veces disminuir la velocidad en recta. La velocidad, el top speed, reducirlo un poco para que el piloto pueda entrar más duro a la primera curva. Para que la moto no se salga de las capacidades humanas del piloto. Sí, sí, porque como de hecho las carreras son un punto determinado, de un punto a otro punto y rápido. Ahí es donde uno se da cuenta que los caballos no lo son todo. La potencia de una moto potente no le va a hacer a uno siempre ganar las carreras. Si yo hubiera sabido eso antes de empezar, me hubiera evitado siete fracturas y un poco de cosas. O sea, que OPE, ya teniendo esa experiencia, ¿qué capacidades busca en ese piloto que va a llevar las motos, sus motos? ¿En verdad, en verdad? Sí. Bueno, hay pilotos que sean agresivos, o sea, un poco agresivos. Dice uno que no les dé miedo acelerar porque es que es fácil, pero cuando uno va totalmente volcado y el hecho de acelerar, eso toca trabajarlo. Hay pilotos que lo tienen y que sean muy inteligentes. No sé, me parece que la inteligencia es la que hace ganar las carreras. ¿Inteligencia de qué manera? Ya que una persona dice, no, pues solo es acelerar. No, porque es administrar. Y usted para administrar debe tener, no sé, usted administra, gestiona su moto en la carrera. Si su moto no está tan potente, pues entonces, no sé, no frene tanto. Si su moto se está sobrecalentando, entonces no la acelere mucho, vaya con impulso. Si no frena, no tiene unos muy buenos frenos, entonces, no sé, administre lo que tiene. Porque si no, la moto perfecta nunca va a llegar de pronto. Y el piloto tampoco, el piloto perfecto tampoco va a estar. Siempre es una constante preparación para poder unir esas dos, ¿cómo llamarlo? La máquina y el ser humano, la conexión perfecta entre la máquina y el ser humano. Sí. En la introducción de la telemetría a las pistas con Opemotos, ¿lo hizo de la mano con el distribuidor de AIM en Colombia? Sí, claro. Digamos que fue una de las cosas más interesantes que he podido. Cuando me interesé por la telemetría, pues Don Giuseppe me dio las capacitaciones y después encontré una amistad con Don Giuseppe, que es el distribuidor en Colombia, Esparco. Y, pues, encontré que, pues, compartíamos la misma pasión, los datos. Y él me lo dijo algún día, que no todo el mundo le gustaba y a mí me encanta y a él como que también. Entonces, fue muy bacano. Sería bueno que algún día lo trajeran a este podcast. Pues esa es la tarea de Oscar Mauricio, traerlo, invitarlo, ya que tiene esa conexión con él, sería muy interesante. Sí, claro. Él es particular, sería interesante. Hablando de Don Giuseppe, que sí, ojalá acepte esa invitación de estar acá en el podcast, ¿qué otra persona le gustaría que estuviera acá sentado en la mesa del podcast de Siete Torques para hablar del motociclismo? Y son varias, pero Don Carlos David sería interesante. Pues creo que nunca lo he visto así como en redes, él es poco esquivo con ese. Pero sería interesante, Don Carlos, no sé, no se me viene a la mente otro, no sé. Sería muy bueno tener al señor Carlos David acá como padre de un campeón, contándonos ese detrás de la moto de un piloto tan veloz y referente del país. Otro buen padre sería el papá de Alfonsito Linares. También, ¿por qué no? Claro, claro. Y Linares también, ¿sí? Hay muchas personas, deberían pasar, muchísimos pilotos preparadores, los amantes del motociclismo colombiano estarán aquí en este podcast. Ojalá. Bueno, vamos a hacer la tarea y vamos a enviarles una invitación a cada uno de ellos para construir este motociclismo colombiano ladrillo al ladrillo, bien fuerte. Ojalá, sí sea. Cuando usted corría a OPE, ¿también utilizaba telemetría o cuándo fue que conoció la telemetría? No, yo ya al final, o sea, no desde el comienzo, obviamente. Pero sí, sí utilizaba unas telemetrías Alfano y en ese tiempo Micron 3. Micron 3 de AIM. Sí, pero ya no eran GPS, ya eran por radio y receptor y bueno, antiguas. Pero buenas, en ese tiempo, obviamente. Claro, le brindaban la información completa. Cuando OPE habla de todas estas facturas, ¿fue corriendo profesionalmente o fue ya probando sus motos? ¿Cómo fue esta historia? No, en pista. En pista me golpeé fuerte. ¿En qué moto? En una Kawasaki que tuve, en una G7. Y alcancé a ganar en varias ocasiones en ella, pero uy, me iba dando duro. ¿Quién preparaba esa moto? Yo. Entonces ahí es cuando dice que si hubiera sabido que los caballos no lo eran todo, si hubiera evitado. O sea, estabas buscando la moto más potente, la más mala. Y las suspensiones, no, no, eran malísimas. Entonces me, no, no podía llevarla rápido, aunque tenía muchos caballos. Bueno, potencia, era potente la moto, pero no iba. ¿En qué circuito fueron las fracturas? Cajicá, Villavicencio, Autódromo, no recuerdo más. O sea, es decir que las suspensiones hacen un trabajo vital en circuitos como los que tenemos en Colombia para ir más rápido, porque son unos circuitos muy trancados, ¿no? El asfalto no está en óptimas condiciones. Digamos que en todo circuito la suspensión es de vital importancia. En Colombia lo que pasa es que los circuitos son, son, ¿cómo decirlo? Un poco más artesanales. Bueno, sí. Entonces las suspensiones tienen que ser, pues cambiar, ser más blanditas, más, no sé, el retorno de la suspensión cambia, bueno, ciertas cosas. ¿Y usted mismo prepara sus suspensiones o las envía a alguna persona que prepara sus suspensiones? No, después de la Kawasaki, de darme cuenta que esas suspensiones no iban bien, definitivamente empecé a aprender sobre suspensiones. Y en este momento yo arreglo mis propias suspensiones. Pero hay preparadores que se dedican solo a eso, a suspensiones en estos momentos. Yo quiero hacer una pregunta y es el tema de los exhaustos. Últimamente está muy de moda cambiar las salidas en calle. Ahora quiero hablar de cómo afecta un exhausto y las salidas en un autódromo. Y también contarles un poco a todos que OPE también hacía sus propios exhaustos para sus motocicletas. Pues actualmente los sigo fabricando para las pocas que se modifican en la casa. O sea, básicamente es que los gases salen y otra vez retornan a la cámara de combustión. Ese proceso se tiene que llevar a cabalidad. Y los exhaustos de calle no lo cumplen a cabalidad. Entonces digamos que, si mal no estoy, sale a Mach 1, que es la velocidad, el sonido, y devuelve dos veces la velocidad del sonido. O sea, eso es rápido. Entonces ese exhausto es donde los ingenieros se matan la cabeza fabricándolo. Y en las carreras de motos, porque pues al cumplirse, pues usted tiene mayor aceleración, mejor, un poco más de potencia. O sea, lo que hacemos es drenar mejor esos gases. Es como si tuviéramos una llave de agua y pudiéramos abrirla más, un caudal más grande. Se denominan gases negativos los que salen a la atmósfera. Y los positivos los que devuelven a la cámara de combustión. Entonces son más importantes los que devuelven. Claro, los positivos. Los que se devuelven dos veces la velocidad del sonido. Algo así. Algo así es que funciona el exhausto. ¿Y cómo hacía para medir esos gases tan rápido? Hay fórmulas. Hay fórmulas que hablan hasta de la temperatura del exhausto. Eso es todo un... Un arte. Sí, la verdad. Por eso hay fabricantes que se dedicaron básicamente a frenos, suspensiones. O sea, ya se dividieron y se encargaron de hacerlo excelente. Sí, claro. Ya se especializan. Lo mejor que uno puede hacer es especializarse en algo, ¿no? Claro. Digamos, afuera, Akrapovic. Yoshimura. Es ese project. Acá en Colombia, Carlos David Puerta. Claro. Rara, ¿verdad? Ahora, fija. ¿Qué opina el señor Carlos David Puerta, el papá de Tomás Puerta? Es una persona que siempre he admirado, la verdad, por su conocimiento. Por su conocimiento en cuanto a las carreras. Creo que me identificó hasta en muchas cosas, la verdad. Entonces, siempre lo he admirado. Sabe mucho del tema. Pues siempre fue un referente. Sí, ese equipo me gusta mucho acá en Colombia porque lo intentan hacer muy bien. Todo lo que hacen, lo hacen muy pulcro. Sí, quieren ser profesores. Son muy profesionales. Sí, juegan a eso y es muy chévere. Ese equipo es excelente. Papá e hijo. Está súper. Chévere. Tenemos entendido de que la Factory es campeona nacional. Sí. Sí, de 220. ¿Por qué hacer otra moto? ¿Por qué hacer la B1? ¿Qué propósito tiene la B1? El propósito de la B1, el propósito de la Factory fue ser más rápida que su hermana en el tiempo, era la Seve. Y ahora la B1 es ser más rápida que la Factory. Pero el proyecto B1 era ganarla a la Factory en lo posible, pero pues con el piloto que tiene en este momento, ¿no? Que es muy buen piloto. El Mico. El Mico. Entonces, digamos que esa es la finalidad, ¿no? Pues, ahí vamos. Ahí vamos. Y auto superarse. Sí, pero también hay un juego entre usted y usted mismo porque la Factory tiene reprogramación hecha por usted en su dinamo y la Factory tiene Power Commander. Entonces, está jugando con la electrónica reprogramada y la electrónica ya aftermarket que sería proporcionada por Dinojet. Sí, lo que pasa es que tuve la oportunidad de tener los programadores. Entonces, ahora me la paso jugando. Me la paso jugando a aprender y pues ya me enamoré de eso, entonces me gusta mucho hacerlo. ¿Con qué piloto le gustaría ganarle a la Factory a su novio el Mico? No, en este momento tiene dos muy buenos pilotos, que es Andrés González, la está conduciendo en el autódromo, y Juan Marín, excelentes pilotos, la verdad. Y van bien. Y la están poniendo las cosas complicadas a Miquito. Es que para llevar la Factory es una moto muy brillosa. Lo que pasa es que el peso-potencia de la Factory es un factor determinante para la potencia de ella. Entonces, la B1, por más que ella pesa más, la estructura, el chasis es más pesado. Entonces, no me he podido todavía como quiero. Pero cruza mucho mejor porque tiene un chasis Delta Box que Yamaha es muy reconocido porque esos chasis cruzan muy bien. Y el basculante trasero también ya tiene el de R15 V2, si no estoy mal. Entonces, la moto cruza muy bien. Gana tiempo en curvas, imagino. Se supone que esa era la idea de un buen motor, como la Factory lo ha tenido. Y una estructura mucho mejor, una mejor geometría, suspensión y todo. Bueno, ¿qué habilidades destaca Ope del Mico para llevar la Factory a los niveles a los que las lleva? No sé, muchachos. No tiene miedo de acelerar. Yo me monto en esa moto para probarla. Y no, eso no. Esa moto me quiere hacer caer desde que me monto. Frenando, acelerando. No, muchachos. Como ellos de esas maneras también montan motos potentes. Claro, pues ya se acostumbran a eso. Pero sí, esa moto es muy briosa. Es difícil llevarla. Yo recuerdo una anécdota donde Ope me invitó a unas carreras en Girardot. Y me dice que pruebe la Factory. Girardot está como a 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Señor? Creo que menos. ¿Menos? Bueno, digamos que 300 como en el espinal. Entre menos altura tenga un piso térmico, pues hay más oxígeno y la mezcla es más rica. Por ende, tengo más potencia. Me dice, prenda la moto y arranquela en tercera. Y no frene con el de adelante. Si hacía eso, era caída fija. Yo probé la moto dos vueltas y en la segunda vueltas ya me di la oportunidad de arrancarla en segunda y frenar con el delantera. Esa vaina frena, es brutal el frenado de esa moto. Es muy, 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 muy buena. Y la aceleración. Para los que no saben, esa moto no tiene la primera marcha, ¿no? Ya la pusimos. La volvieron a poner, pero cuéntenos esa historia. ¿Por qué se había quitado y ahora por qué se volvió a poner? Ay, la historia fue porque una vez en el autódromo no probamos con el piloto que la estaba montando en ese fin de semana la arrancada. Pues salía desde los pibas, bien, todo iba bien. Cuando dieron la salida, pues la moto dio la vuelta, dio la vuelta. Yo percibí que la primera era muy, muy, muy fuerte, un cambio muy corto para ella. Entonces le eliminé la primera y ya después arrancaba en segunda. Y sin embargo era potente en segunda. Pero ya no frenaba con caja. Porque en vez de tener la primera abajo, yo ya me encantaba ahora que tenía un neutro. Pues imagínese la frenada de esa moto. Le volvimos a poner la primera marcha simplemente para que en un cartón o en un circuito corto pueda frenar. No para arrancar, para frenar. O sea, la regla era arrancar en segunda y para frenar si utilizamos la primera. Sí, exacto, algo así. Esa es la regla. Así es la regla. La regla para que esa moto no lo asesine a uno. En primera no, 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 no. No, en primera no. ¿La B1 todavía tiene la primera? Sí. Por lo del peso. Sí, claro. Ahí es donde se ve fuerte el peso, que esa diferencia. Uy, claro. Ope, yo tengo una pregunta. Acaba, KTM acaba de sacar una categoría de Power Shop. Eso es monomarca, KTM. ¿Le gustaría entrar a esas carreras con la KTM que está aquí en el taller, la E7 Torques? Claro, por supuesto. Obvio. Súper. Sí. Ahora, ¿qué se viene para el futuro de Ope Motos? Ahorita estamos con todo el tema de la reprogramación, ¿no? Es el nuevo accesorio, el nuevo juguete de Óscar Pardo, ¿no? Reprogramar las motos, ver cómo funciona, está estrenando Dinamómetro. Entonces, ¿cuál es el futuro de Ope? ¿A qué se está proyectando ahora? Digamos que tengo un cuarto donde tengo el Dinamómetro. Quiero ponerle, no sé, que me amañe tanto que no quiera salir de él. Entonces, va a ser el cuartico con la tecnología que yo he querido instalar. Y ya que se me dio la oportunidad, ya estamos por terminar el proyecto de esperar. Entonces, vamos a programar, escáner, toda la parte electrónica, bueno, pruebas de Dino, bueno, de todo. Hasta a Alexa le voy a poner a eso. Le voy a ir a estar allá. Para los pilotos que estén interesados, ¿qué tienen que hacer para acceder a este servicio? Es decir, argumento mi pregunta. Yo tengo mi moto, mi mecánico la ha preparado mecánicamente, la moto electrónicamente seguramente no tiene gran progreso. ¿Cómo hago yo para acceder a ese servicio? ¿Qué servicio me puede ofrecer Ope Motos? Bueno, digamos que cuando terminemos el proyecto, que esperamos que sea pronto, que esté terminado en su totalidad, yo en verdad quiero que ese dinamómetro, que tuve la oportunidad de tener, que me demore, pero lo estoy logrando ya, lo estamos logrando, quiero que esté al alcance de muchas personas. Entonces, voy a pasar una propuesta a cada taller si se puede, espero se pueda, y que ellos lo disfruten y que lo utilicen. Esa es una buena herramienta. Básicamente, es que ponemos una moto y nos va a dar valores. Si vamos a cambiar un exhausto, me va a decir si ese exhausto está mejor o está, bueno, desmejora un poco la moto o el AFR. También me va a ayudar a mí para reprogramar mucho mejor. Bueno, eso es una súper herramienta. A mí me tiene feliz y aprendiendo cada vez más con él. Yo creo que muchos vamos a ser muy felices con eso porque el nivel de competencia va a aumentar. Yo quiero que las personas de talleres, el que sea, tengan la oportunidad de tener una facilidad para poder utilizar esa herramienta. Y espero que así sea. Eso por el lado de las competencias. Ahora, por el lado de la calle. Las personas que tienen su motocicleta de calle también pueden acceder a este servicio, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué beneficio tiene una reprogramación en una moto de calle? Digamos que no solo la reprogramación. Digamos que el dinamómetro puede llegar a servir como el diagnóstico exacto de la moto. Entonces, venga, mi moto está perdiendo potencia. ¿Por qué? Venga, la pongo en el dinamómetro, en el banco de potencia puede ser el banco de prueba y miramos qué tiene. Ay, ¿está económica de gasolina? Entonces, dele. Cualquier cosa, no sé. Alguna falla. Es datos en tiempo real. Datos, datos. Por decir, bueno, me pasó. Una moto no se reprogramó, no se reprogramó, pero se arregló la parte electrónica porque estaba fallando. ¿Y cómo nos dimos cuenta? En el Dino. Entonces, eso sirve mucho, 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 mucho. Ahora, yo, saltando de tema, quiero también hacer énfasis en los dispositivos que OpenMotors alquila a los otros pilotos. Estos pilotos que quieren tener datos en pista, ¿cómo pueden acceder a ellos? Y Open tiene que ir al autódromo con ellos. ¿Cómo funciona este servicio, el alquiler de los micro? Bueno, básicamente es que yo llego, entro a un equipo de carreras. Yo entro como telemetrista y con los instrumentos. Me encargo de hacer lectura de datos. Y esa información se la transmito al preparador y al piloto, por ejemplo. Entonces, con el piloto empezamos a trabajar y el preparador va mejorando esa moto rápidamente. Una vez que la moto quede preparada y el piloto más afinado, por decirlo, de alguna manera, pues yo ya me puedo ir, no voy a ser parte del equipo siempre. Y si la persona tiene su dispositivo, pues también ayuda a leer datos. O en el autódromo, ope, no me da datos, no tengo la pista. Sí, eso es como mi trabajo muchas veces en las carreras. No solo la lectura y comprensión de datos, sino los dispositivos, arreglarlos. Venga, repongo la pista, venga esto, venga, actualice, venga. Para las personas que los tienen propios. Servicio técnico y asesoramiento adicional a eso. Pues, sí. Eso es lo que hace. Sí, sí, sí. Y lectura de datos, algo de todo. Por el momento, ¿con qué piloto usted es, con el que dice, él tiene esa afinidad con la telemetría, que es muy... Que le hace como caso a los datos de la telemetría. No, de hecho son varios. Más bien, de hecho, son pocos los que no. Sí, hay pilotos y totalmente respetables que, pues, solo preguntan el tiempo de vuelta. No más. Pero, pues, ya no me interesa tanto. Porque como yo soy el preparador, Entonces, yo trato de acomodar la moto lo mejor posible, una puesta a punto lo mejor posible. Y al piloto le resumo. Le resumo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la curva 3 está fallando porque se está... Bueno, está saltando el acelerado. O se está abriendo mucho. La trazada, bueno, no sé. Un ejemplo, ¿no? Entonces, yo le digo, venga, pilas, que allá vi que está cometiendo un error, ¿no? Téngalo en cuenta. Y la moto, pues, se la dejo lo más puesta a punto posible. Entonces, ya el piloto sale a trabajar en su error, en su tercera curva. Algo así. Hay algunos que sí les gusta sentarse en que la gráfica que venga, que una cosa que la otra. Cada quien tiene su forma. Pero desde que vayan rápido, vamos bien. Cuando OPE dice que un piloto... Supongo que los más novatos preguntan solo por el tiempo de vuelta. ¿Qué datos considera OPE que un piloto debería solicitar? Es decir, no sé, estoy en México, estoy con un equipo que no conozco, no tengo acceso a OPE, y alguien me va a dar mis datos. ¿Qué datos yo debería consultar? ¿Qué le debería preguntar yo a esa persona? Bueno, yo creo que básicamente es. Como piloto entramos a la pista a tratar de bajar tiempos. Correcto. Pero si hay un dato que usted le defina en qué curva está cometiendo el error, es muchísimo más fácil. Porque usted va a ir, a entrar a esa pista, a trabajar la curva 3, por ejemplo. Entonces, no va a ser lo mismo, dijo un piloto. Un piloto dijo, entra uno a la pista a romperse los dientes. En todo lado, porque no sabe. Entonces, ya con eso ya uno va y uno empieza a trabajar. Y es indudable que tiene que mejorar, ¿no? Sí, claro. Porque uno ya va orientado. No va a tratar de encontrar el tiempo en todas las curvas. No, venga. En esta curva está cometiendo un error. ¿Y cuál es el error? Ah, mire, el error es este. Ah, más fácil. Más fácil porque entra el piloto y le queda más fácil. Eso es bien importante. Yo no lo había analizado de ese modo. Y es que puede ser frustrante siempre ir o igual o en ocasiones ser más lento, esforzarse en toda la pista y saber que el error estaba simplemente en la curva 3. Y ahí era donde yo tenía que corregir. Sí, sí, exacto. Yo digo que un piloto siempre tiene para mejorar, siempre tiene algo para mejorar. Pero hay unas curvas como tal, hay unos aspectos que lo hacen ir muy lento y le pueden quitar hasta un segundo. Entonces uno dice, venga, si mejora la curva 3, volvemos al ejemplo de la curva 3, pues ahí hay un segundo, hay 800 milésimas, imagínese. Entonces, pues, es más fácil hacerlo. O sea, es más fácil todo. El preparador, más fácil porque tiene toda la información, el exhausto lo puse y este exhausto no funciona. Entonces le voy a dejarme también este exhausto. Este arreglo sirvió, este arreglo no sirvió, me falta velocidad acá. Entonces, es más fácil todo. Todo se hace más fácil. Por eso me enamoré de la telemetría. Fascinante. Es decir, ahora los equipos que no cuentan con esta tecnología, ¿de qué manera podrían comenzar a obtener datos? Es decir, nosotros vamos, salimos de pista y dijimos, bueno, fue un día mal o fue un día bueno, pero no tengo la herramienta, estoy en otro lugar, no sé, Girardot. ¿Cómo podría comenzar a coger datos en un papel y en un lápiz para mejorar? Ope, ¿qué ha vivido como la transición de lo análogo a lo digital? ¿Qué les recomendaría a esas personas? O sea, si usted se va a meter a una pista, cómprese un cronómetro como mínimo. O sea, un cronómetro, no es el celular, porque esa vena se apaga, eso es un cuento, no. Lo llaman cuando usted está tomando el tiempo, no. Un cronómetro, un papel y una esfera, como mínimo. Como mínimo, dijo Mariana Pajón, porque ella es muy rápida y pues en Colombia creo que ella no tiene con quién entrenar, ¿sí? Entonces dijo ella que ya no le interesaba pues estar en pista con otros deportistas, sino ella peleaba con su propio tiempo. Entonces es el tiempo por lo que uno tiene que ir, definitivamente. Recordemos que es girar rápido, el tiempo, el tiempo lo es todo. Trabajamos para el tiempo. Sí, de hecho, sí, cualquier modificación de la moto, cualquier cambio de manejo, en el tiempo se va a ver reflejado. Como mínimo, el tiempo, porque pues me suele pasar que le pregunta uno a uno que otro piloto, ¿cómo le ha ido el fin de semana? Bien, Ope. ¿Cuánto, cómo van esos tiempos? No sé. Ay, qué madre. Entonces dice uno, se no está teniendo en cuenta el tiempo, que es una cosa importante. Bastante. Es por lo que vamos a trabajar. Quiero tocar un tema un poco susceptible, y es el siguiente. Hablando de todos estos equipos, de más de 25 años de preparación, de academia, de trasnocho, de lesiones, inversiones en todas estas herramientas. ¿Cuál debería ser la remuneración de los campeonatos? Una remuneración justa para los pilotos que están escuchando y se van a preparar, para los que ya están y se preparan, para los que aún continúan. Y todos los preparadores, todos los tallores que sueñan y siguen haciendo esa inversión. ¿Cuánto deberían ser esas remuneraciones? No importa la cifra. Es bueno que tengamos metas, así como en el circuito, sabemos hacia dónde vamos. Sí, una referencia. Sí, un número. No hablemos de qué tanto dinero, qué tantos premios, pero debe ser algo con que el piloto y el premio, no sé, el piloto se sienta a gusto. Sí, digamos yo tuve la oportunidad de ser campeón. ¿Como piloto o como preparador? No, como piloto. Y pues, se encuentra uno que no, que eso definitivamente es un, eso es como algo más personal. Sí, es algo más personal, pero no, no, deberían incentivarse un poco más, la verdad. Y yo sé que se está trabajando en pro de eso. Tenemos a los influencers que están haciendo su tarea que me parece muy valiosa, aprovechando el alcance que tienen, llevando gente al autódromo y mostrando un poco más de las motos. Eso me parece, digamos, un escalón que se ha hecho. Las grandes marcas están apoyando, los pilotos yo veo que se están intentando preparar, los preparadores obviamente se están preparando más. Es decir, todo comienza a girar en pro de mejora. Muy seguramente van a llegar esas empresas que digan, aquí hay un buen nicho de mercado, vale la pena patrocinar, poner mi nombre y entregar un buen premio. Sí. Pero ¿cuánto sería ese buen premio? No sé, lo más que se pueda. Es decir. Lo que pasa es que detrás, detrás del campeonato, de ganar un campeonato, eso es todo un año, o sea, hay mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho, mucho todo. Entonces sí se debe ver reflejado en algo, ¿no? No sé. ¿Cuánto OPE invierte en un fin de semana de carreras? Que comience como tal el miércoles en prácticas. ¿Aproximado? No sé. No puedo decir esa cifra. No sé, no sé, no sé, yo no hago muchas cuentas, pero sí sé que se gasta. Lo que pasa es que yo ya no soy piloto, entonces ya no pago inscripciones, entrenamientos, que la entrada, sí, o sea, me ahorro mucho dinero, por decirlo de algún modo, sí, entonces yo ya no sé, yo ya no sé esas cuentas, pero sé que se gasta mucho, mucho, y correr en Colombia siempre pues vale, y las llantas, una llanta vale ya casi medio millón de pesos, entonces pues... ¿Y cuánto nos dura esa llanta? No, pues dependiendo cómo vaya rápido. Más rápido, más desgaste, mayor potencia, mayor desgaste. Sí, claro. Sí, algo así. Entonces si soy campeón, consumí más llanta. Y claro, no, sí, no, los campeones deberían incentivarlos de verdad a verdad más, sí, más. Bueno, y eso lo hacemos con la audiencia, es decir, que todos vamos al autódromo, todos vamos a ir a ver las motos ganadoras y empaparnos un poco más de este tema, no solo hago fútbol, este deporte es bien, bien divertido, y ver que no es de contacto y se pasa tan cerca de otra moto, es para gente que tiene agallas. Es de contacto. Es de contacto y uno no tiene carrocería, si yo voy en un carro y toco el otro carro, pues toco el carro, pero a veces uno toca codo con el otro codo, le freno en la rodilla al otro piloto, es bien divertido este deporte. Sí, claro. Tuve que apostarle al motociclismo, tuve que las empresas metan un granito de arena, que ojalá crezca, sí. Así va a ser muy seguramente. Ya para comenzar a terminar, Ope, un campeonato de larga duración, ¿qué tan viable lo ve usted? ¿Cuántas fechas serían buenas tener? Hablemoslo en el autódromo, que es el único que tenemos en el país por el momento. ¿Sería bueno tener un campeonato de larga duración? Hice parte de las cuatro horas pulsar, fue divertido, fue chévere. ¿Qué experiencias pudo recoger ahí? Pues una temática totalmente diferente, entonces sí, me gustó, estuvo bien, divertido. ¿Cuántas motos asistió de manera electrónica y de manera técnica? Porque tengo entendido que también tuvo ahí unas pequeñas preparaciones. Pues de manera electrónica ninguna, porque el reglamento no lo permitía. No, la verdad no hay caso. Estuve con cuatro equipos, tres equipos, cuatro equipos, se me olvidó. No sé, tres o cuatro. ¿Y de qué posiciones quedaron? Fueron tres y quedaron primero, segundo y tercero. No fue bien afortunadamente. Se ven tremendos equipos, en serio. Una pregunta, ¿qué se siente ganar tanto? En esto de las carreras hay dos sentimientos. Yo he podido experimentar muchas veces y eso es una fortuna para mí y es la victoria. Ese sentimiento de la victoria es, yo creo que es por lo que uno está metido en las carreras, definitivamente. Pero pues también la derrota y ese sentimiento de la derrota sí que es feo. Entonces por eso se prepara uno tanto. Por eso más ganas. Pero sí, sí es muy bonito el sentimiento de la victoria, claro. Bueno, nos quedamos con eso, con las ganas de sentir ese sentimiento de la victoria. Uf, eso es todo. Es que creería que las carreras son como un carrusel de sensaciones, sentimientos. Y usted puede experimentar muchísimas en un solo día. Yo creo que por eso me gustan tanto. Adictivas las carreras. Sí. Invitadísimos todos a los circuitos, a los espacios dedicados para el motociclismo, a cualquier evento. Por favor, necesitamos el apoyo y la entrega de toda la comunidad para que esto crezca. Ojalá sí. Ojalá que todos nos unamos para que mejore el motociclismo en Colombia. La idea de este podcast hoy, la tarea, va a ser que tenemos que hacer un campeonato de seis carreras en nuestro autódromo, en las cuales vamos a recaudar fondos para esa premiación de esas categorías. Podría ser un muy buen comienzo. Muy buen proyecto. Bueno, don Oscar Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos todas esas historias. El tiempo es muy corto como para hacer énfasis en cada una de las cosas. Lo que quiero recordarles a todos es que las redes sociales de OPE Motos se van a poner aquí en la parte del video y ahí lo podrán contactar directamente para todos los servicios que hablamos y que no pudimos enfatizar por el tiempo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias, OPE. Lo admiro mucho. Quiero dejarlo bien claro. Muchas gracias. Usted es el Gigi Alíñar colombiano. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.